¡Suscríbete al canal! De Dragon Ball Z Kakarot para todos vosotros el despertar de un nuevo poder parte 1 Vamos a enseñaros como acceder a este DLC y vamos a estar en directo, mira Pextor nos acaba de seguir Vamos a estar en directo en Twitch completando el DLC Así que lo que tenéis que hacer después de ver este vídeo es ir a mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción de este vídeo Ir a que partamos el pecho a Bills esta noche en Dragon Ball Z Kakarot Iniciaré el directo un poquito más tarde porque ha salido a las 12 y entre que grabo se edita y tal va a tardar un poquito Pero tengo unas ganas de llorar increíble de la felicidad La gente no para de seguirnos en Twitch, madre mía Aquí en directo un saludito para todos Bien, vamos a iniciar este directo Bueno, este vídeo Vamos a entrar en el juego Y os voy a decir que es lo que tenéis que hacer para entrar en este fantástico DLC No sé si nos van a dejar hacer el vídeo correctamente porque nos está siguiendo mucha gente Nos está siguiendo Iván, nos está siguiendo un montón de gente en Twitch Porque quieren ver cómo le partimos el pecho a Bills Hemos sido 60 personas esta mañana en el canal de Twitch Y espero ahora que seamos muchas más Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos Tengo aquí mi botellita de agua y todo Face, gracias por seguirme Madre mía, la gente que se está anotando al canal de Twitch Ha petado Twitch hace un momentito Pero no pasa nada porque mientras que grabamos este vídeo Vamos a estar a tope con el DLC Vamos a reventar el pecho a Bills en la versión de PC o versión de PS4 en Twitch Y luego, la versión que me falte Como tengo dos, PC y PS4 La versión donde no lo hayamos completado Lo subiremos aquí al canal No os preocupéis porque veréis todo lo de la batalla de los dioses aquí en el canal Ahora os voy a enseñar un poquito de este DLC Os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer para entrar al DLC Yo ya lo he descargado Simplemente os tenéis que ir a la tienda de PlayStation Store Si estáis jugando con vuestra PlayStation 4 Os va a salir el DLC, vale Como a mí me ha salido Os va a salir el DLC Si tenéis el pase de temporada Lo tenéis gratis Nos metéis en complementos Y se ha desbloqueado Se ha desbloqueado Este fantástico DLC De la batalla de los dioses Os tiene que salir en color Como está saliendo ahora Este fantástico DLC Vamos a iniciarlo Seguro que quieres salir de la historia principal Y empezar el despertar de un nuevo poder parte 1 Este contenido es independiente de la historia principal Pero puedes acceder a él con tu progreso actual Vamos a darle a que sí Y vamos a ver en este vídeo cortito Qué es lo que vemos de este gran DLC Tenemos aquí la pantalla de carga Y recuerdo a todo el mundo Tenéis que entrar en el canal de Twitch A ver este fantástico DLC Y darle un like a este vídeo Nikovech nos está siguiendo ya en Twitch Esto es una locura Estoy que exploto de poder Vamos a reventar a Bills Y esto es lo primero Ojo Voy a quitar las alertas Esto es lo primero Que aparece en Dragon Ball Z Kakarot Cuando entramos Al DLC ¿Qué es lo primero? Son Goku Presentación, ¿no? Ayudante del Dios a la Destrucción, Wish Brutal Joder, Vegetta, que borde ¿Por qué me conoces a mi nombre? No, no hay una vez que te hablas No hay una vez Esa es la verdad Me dice, lo que dice Me dice, que es la verdad Me dice, que es la verdad Me dice, que es la verdad Esa es la verdad Pero, eso es lo que me gusta ¿Dó, lo que me gusta? ¿Dó, lo que me gusta? Es importante Es que tú ¿Qué es eso? Goku siempre igual, quiere hacerse más poderoso para luchar contra gente poderosa Madre mía, la gente que nos está siguiendo Me encanta, tiene historia, o sea, tiene vídeos Empezamos con el entrenamiento Ojo con esta frase, se supone que nuestro encuentro no debería haber sido así Os comentaré algo sobre el DLC, ¿vale? Madre mía, la gente no deja de seguirnos ¡Vils! ¡Vils sumo! Increíble ¡Vils! ¡Dios de la destrucción! Acabo de levantarme ¡Vils! ¡Vegeta lo conoce! Me encanta Me encanta Me encanta ¿Eso es? ¿Eso es? En este momento, yo pensé que era un poco de ejercicio. Yo pensé que era un poco de ejercicio. Siempre es que me hiciste a Wiss, pero... Yo pensé que era mejor cambiar el pensamiento. Bueno... Este es... Oh, hum... Este es el virus de la destrucción. el dios de la discusión el dios de la discusión es el más famoso del universo le está explicando voy a echarme una siesta si de verdad quieres pelear ven a verme esto va a ser brutal esto va a ser increíble bien, confío en que ahora comprenderéis os he dejado que leáis el vídeo lo veáis y que todo esté bien Vegetta está muy rayado como pueda moverme por el mundo de Bills será brutal madre mía pues me puedo mover por el mundo de Bills de Wiss, perdón y de Bills en el planeta de Bills puedes potenciar mucho a tus personajes completa aquí el entrenamiento y podrás adquirir tus transformaciones nuevas son Goku y Vegetta tendrán sus propias historias selecciona el personaje que quieras potenciar y ve al planeta de Bills dos historias realmente brutal realmente increíble tío lo que estoy viendo realmente increíble una cosa antes de finalizar el vídeo os quiero comentar una cosa muy importante habéis visto es que me está siguiendo mucha gente en Twitch nos vamos a ir ahora a Twitch todo el mundo a poner el directo de Twitch cuando esté viendo este vídeo porque vamos a estar jugando al DLC una cosa muy importante que quiero comentar mucha gente se ha quejado de que sale Trunks cuando cogen cuando hacen a Goku Super Saiyan God y todo eso y no sale Videl quiero aclarar una cosa han salido productores a decir que este DLC no sigue la historia de Dragon Ball Z la batalla de los dioses no es canónico es algo que han implementado en el Z Kakarot que le han querido dar el bombo de de la batalla de los dioses pero no es canónico no sigue los pasos de la película por eso Whis le dice que esto no tendría que haber sido así eso quiero que quede claro antes de hatear o hacer cualquier cosa bien yo me voy a ir tengo que iniciar un directo en Twitch subir este vídeo estoy súper contento os veo ahora en Twitch así que nada chicos gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura petad el botón de like de este vídeo que se lo merece y nos vemos ahora en Twitch con tantos seguidores espero que no os vayáis a dormir y nos vemos en Twitch muchas gracias y nos vemos ahora en la descripción donde pone Twitch hasta la próxima chao chau 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 Gracias.